La luna se estaba a peinar en los espejos del río y mi toro la está mirando entre la cara escondido Cuando llega el alegre mañana y la luna se escapa del río el dorito se mete en el agua en mis tiempos de albergue que ha sido Ese toro enamorado de la luna se abandona por la noche en la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes se besan la frente Las estrellas y los dedos lo bañan de plana y el sorinillo que es maravilloso y de cada valiente y el sorinillo que es maravilloso y el sorinillo que es maravilloso